El IBEX ha recuperado los 7100 puntos. El selectivo español, tras el descanso de lunes de Pascua, ha recibido el empuje de Inditex, aunque se ha visto arrastrado por los dos grandes bancos, Santander y BBVA. También está registrando subidas Wall Street, en este caso cercanas al 2%. Recordemos que ha empezado a llegar la temporada de resultados. Una de las primeras en dar a conocer sus cuentas ha sido JP Morgan. Su beneficio se ha desplomado un 69%. Los números verdes en las bolsas se producen a pesar de que el negativismo ha vuelto a los mercados. El FMI ha publicado el primer informe que recoge el impacto económico del coronavirus en cifras. El organismo estima que en 2020 el PIB en España va a caer un 8% y el paro va a rozar el 20%. Las previsiones al otro lado del Atlántico son algo más optimistas y en Estados Unidos el descenso sería cercano al 6%.